Noticieros Garza Limón, te informa en un clic. Bienvenidos al resumen matutino de Noticieros Garza Limón, hoy 24 de julio del 2009. La Secretaría de la Defensa Nacional detuvo a 7 presuntos narcotraficantes, 4 de Villa Unión, 2 de la Ciudad de Durango y 1 de Ciudad Juárez, así como el aseguramiento de un arsenal, 10 camionetas y un rancho en Poanas. Dos de las camionetas son blindadas y una de ellas es una camioneta clonada del ejército mexicano. Este golpe al crimen organizado se logró dentro de la Operación Conjunta Durango. Erick Martínez Lozoya, de 16 años de edad, fue asesinado en la calle mientras caminaba en compañía de una joven de su misma edad. Los hechos ocurrieron en la cabecera municipal de Cuencamé, Durango, cuando se escuchó una detonación de arma de fuego y Erick sufrió el impacto, cayendo gravemente herido e inmediatamente se dio aviso a los paramédicos, pero desgraciadamente no pudieron salvarle la vida. Con seis impactos de bala localizados en abdomen y tórax, fue encontrado sin vida Dimas Flores Luna, quien contaba con 26 años de edad y con domicilio conocido en la colonia La Esperanza, en la cabecera municipal de Santiago Papasquiaro. Fue una llamada a la comandancia de la Dirección Municipal de Seguridad Pública, en la que, en forma anónima, se señalaba que en el paraje conocido como Buenos Aires, en los límites con el municipio de Tepehuanes, se encontraba una persona sin vida, lo que posteriormente fue confirmado por elementos de la Agencia Estatal de Investigación. El director de Salud Pública Municipal, Alejandro Campa Abitia, informó que han aumentado en un 80% las consultas diarias y que el 70% de dichas consultas son por gastroenteritis infecciosas. Esto es, de 100 consultas al día que se atendían, en estos momentos vacacionales se están registrando 180. Enfatizó que en la mayoría de los casos, en niños, son las propias madres quienes complican la salud de sus hijos al darles remedios caseros y envió un llamado a no hacerlo, simplemente herida suero oral y acudir al médico al momento de presentar síntomas de deshidratación. De visita por la ciudad de Durango, el ex vocero del expresidente de México, Vicente Fox Quesada, Rubén Aguilar Valenzuela, aseguró que el Partido Revolucionario Institucional no se debe confiar con los resultados obtenidos en esta elección intermedia de diputados federales, por lo que en las elecciones del 2012 puede tomar otro rumbo, porque votan 60 millones de mexicanos, alrededor de 20 millones más que no votan en elecciones intermedias. El único candidato registrado en busca de la presidencia nacional del Partido Acción Nacional, César Nava, descartó la posibilidad de un acuerdo de consenso con el exgobernador de Baja California, Ernesto Rufo Apel. Nava Vázquez subrayó que continuará con su candidatura y debe ser Ernesto Rufo quien tome la decisión de registrarse hoy, ya que es el último día de la convocatoria. Es una decisión personal, yo he tomado la mía y él le corresponde la suya, comentó. El llamado gobierno legítimo advirtió que sería peligroso promover la expulsión de Andrés Manuel López Obrador de las filas del PRD. Asentó que el tabasqueño impidió con su activismo la desaparición de un sector de la izquierda mexicana. Llamó al PRD a reconocer la fuerza política y social del excandidato presidencial y aceptar que no superará su crisis interna si no es a través de un acuerdo que concilie los intereses de las corrientes. Corea del Norte cerró ayer la puerta a nuevas negociaciones sobre el desmantelamiento de su programa nuclear en respuesta a la actitud hostil de Estados Unidos. Así lo anunció el director general del Departamento de Organizaciones Internacionales del Ministerio de Exteriores y portavoz de la delegación norcoreana, Ri Jung-seed, en el marco del Foro Asiático de Seguridad. A sólo seis meses de haber conquistado la presidencia de Estados Unidos, Barack Obama pierde fuelle en la mayoría de las encuestas en este país, pero su imagen sigue siendo un valor a la alza en la escena internacional, donde su popularidad es superior a la de la canciller Angela Merkel en Alemania o a la del presidente Nicolas Sarkozy en Francia. Con un marcador de 5 a 3, este jueves la selección mexicana pasó a la final de la Copa Oro, al ganarle a Costa Rica en un dramático partido que se defendió en penales y en un torneo donde el Vasco Aguirre ha tratado de dirigir a un equipo sin identidad. Al parecer el romance entre los actores Alfonso Herrera y Damayanti Quintanar va cada vez más en serio y la pareja ya hace planes de vivir una vida juntos. Fuentes cercanas al ex RBD afirmaron que el cantante está muy enamorado y se encuentra en un diferente momento de su vida, de más responsabilidades y proyectos. A menos de dos meses de haber hecho un recorte al gasto público, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Agustín Carstens, anunció ayer otro por 50 mil millones de pesos. Estos recursos presentan 2.80% del total del presupuesto de ingresos que la Federación tenía considerado para 2009. Yo soy Erika Rodríguez Gil y los espero en el próximo resumen de Noticieros Garza Limón.